Las organizaciones sociales del departamento de Santa Cruz en conferencia de prensa han proclamado como candidato oficial a la gobernación por Santa Cruz a Mario Cronébol, a Mario Cronébol lo han, o sea, una vez más lo han proclamado así mismo pide respetar a las bases que en realidad se proceda de acuerdo a ley y no a dedazos han dicho pero yo pregunto si ya son las mismas, los mismos dirigentes de las organizaciones sociales o sea, de Santa Cruz, del MAS y PSP quienes ya han reconocido hoy ya claramente, o sea, orgánicamente orgánicamente Pedro García es el candidato oficial por Santa Cruz o sea, es la misma organización del MAS y PSP orgánicamente respetando las normas y la ley yo no sé, Mario Cronébol, con quien se está haciendo nombrar o sea, la verdad, las cosas están tratando de confundir acá Pedro García es el candidato oficial por la dirigencia mismo el respaldo de la propia dirigencia del MAS y PSP de Santa Cruz o sea, no, acá no, Evo Morales, nadie tiene que ver más este es un tema netamente de organización de las bases respetando las normas y la ley y el estatuto del MAS y PSP que no venga pueda confundir acá las cosas vamos a escuchar, vamos a escuchar como en esta oportunidad a los dirigentes cuando tratan de prácticamente, arbitrariamente de nombrar, están nombrando oficialmente cuando esa no es la forma y yo creo que ya Santa Cruz ya tiene candidato oficial y lo ha dicho claramente el alta dirigencia del MAS y PSP vamos a ver este material exclusivo que tenemos para cada uno de ustedes a todo el pueblo de Santa Cruz y al pueblo de Bolivia a muerte a la Francia de Unidos a la cabeza de la única los interculturales la hermana Bacorina Cisa las hermanas interculturales los hermanos indígenas con el respaldo y apoyo también de nuestras organizaciones los gremiales los profesionales los transportistas las juntas vecinales distritos los seccionales de los municipios de todos los departamentos los hermanos del Plan 3000 y la juventud de Santa Cruz queremos hacer conocer a la sociedad boliviana que después de una reunión del bloque oriente y de las demás organizaciones de Santa Cruz hemos determinado primero rechazamos la imposición de afuera para que nos vengan a poner candidatos a gobernación ¡Viva la vida! ¡No el dedazo! El dedazo tampoco estamos de acuerdo con el dedazo ¡Bravo! Somos personas conscientes como autoridades en nuestras organizaciones de Santa Cruz nos debemos a nuestras bases nos debemos a la vida orgánica de los ampliados de los congresos pedimos el respeto para la dirección departamental del MAS de Santa Cruz que ha sido elegido el 2 y el 3 del mes de diciembre en el congreso de San Julián ¡Bravo! 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 Así también vamos a pedir el respeto a nuestras matrices nacionales que respeten lo que el pueblo de Santa Cruz la militancia del MAS de Santa Cruz ha determinado de elegir a sus propios candidatos dando la gobernación a las alcaldías y a las consagrías y a las asambleístas departamentales muy bien somos conscientes de que como conseños que vivimos en Santa Cruz sabemos las necesidades de nuestro departamento las dificultades los problemas que tenemos como ciudadanos en este lugar de Bolivia y por el respeto a nuestros hermanos que han dado su pecho y han recibido las palas en Santa Rosa de la Roca y a Pacaní San Julián Guarayo Bailón que equipaya el torno Samaipata y los hermanos de Montero y el plan tres mil nosotros nos vemos en la determinación de hacer respetar a nuestros propios candidatos que nosotros hemos elegido como organizaciones sociales a la gobernación de Santa Cruz desde Santa Cruz les decimos a los hermanos militantes del MAS de todos Bolivia los que votamos somos nosotros y los que detenemos somos nosotros y somos nosotros los que llevaremos si ganamos 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 pero con gloria con honor no con imposición de ningún lado muchas gracias no el delazo tampoco estamos de acuerdo con el delazo bravo somos personas conscientes como autoridades en nuestras organizaciones de Santa Cruz nos debemos a nuestras bases nos debemos a la vida orgánica de los ampliados los congresos pedimos el respeto para la dirección departamental del MAS de Santa Cruz que ha sido elegido el 2 y el 3 del mes de diciembre en el congreso de San Julián bravo 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 de Santa Cruz ha determinado de elegir a sus propios candidatos tanto a la gobernación a las alcaldías y a las consagrías y a las asambleístas departamentales muy bien somos conscientes de que como conseños que vivimos en Santa Cruz sabemos las necesidades de nuestro departamento las dificultades los problemas que tenemos como ciudadanos en este lugar de Bolivia y por el respeto a nuestros hermanos que han dado sus pechos y han recibido las palas en Santa Rosa de la Roca y a Pacaní San Julián Guarayo Bailón Tiquipaya el Torno Samaypata y los hermanos de Montero y el Plan 3.000 nosotros nos vemos en la determinación de hacer respetar a nuestros propios candidatos que nosotros hemos elegido como organizaciones sociales a la gobernación de Santa Cruz desde Santa Cruz les decimos a los hermanos militantes del mar de toda Bolivia los que votamos somos nosotros y los que detenemos somos nosotros y somos nosotros los que llevaremos si la vamos a perder pero con gloria con honor no que con imposición de ningún lado muchas gracias